...público, Luis Andívar, vicepresidente de la directiva de Canepal. Bienvenidos a las empresas armadoras y corredores del sector. Queridos amigos de la prensa especializada, gracias por venir. Gracias a todas las personas que están aquí y que tienen un gusto e interés específico por el transporte de pasajeros y turistas. Con mucha emoción quisiera darles una gran noticia. Una noticia que nos alegra a todos dentro de la Cámara y como sector, que genera buenas expectativas para miles de trabajadores de las empresas armadoras del transporte y a miles de colaboradores de nuestras empresas afiliadas. Todo para que conozcamos las tendencias más vanguardistas en el transporte. Con mucho orgullo quiero compartirles que el Consejo Nacional Directivo de la Canepal, su directiva y el Comité Organizador, hemos decidido acompañarlos siempre de nuestros proveedores que la Expoforo 2022 va y va con todo. ¿Qué quiere decir que va? Pues que confirmamos que este 2022 sí realizaremos Expoforo los días 1, 2 y 3 de junio. Nos daremos cita en Expoforo Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Transportistas, proveedores de servicio, armadoras de vehículos, autoridades y todos quienes estamos vinculados al pasaje turismo. Uno de los sectores económicos más afectados por la pandemia fue el del transporte de pasajeros. Por eso, hoy todavía estoy más emocionado en comunicarles que por primera vez en más de cuatro años nos reencontramos como sector. Con todos los protocolos sanitarios y de higiene, podremos celebrar este gran evento de manera presencial. Después de dos años de confinamiento, con este evento de transportistas y armadoras, podremos recuperar el ritmo económico y de servicio, así como de comercialización y beca de unidades. Es un ganar-ganar para nuestra industria, para las marcas armadoras, para las miles de familias que dependen del sector, pero sobre todo para nuestros usuarios y clientes. Durante esta edición de la Expo Foro 2022, celebraremos los más de 100 años del autotransporte de pasajeros, más de un siglo lleno de crecimiento, con empresas de solidaridad, de emprendimiento, pero sobre todo representa el trabajo y compromiso de miles de personas. Compromiso de llevar con bien a las personas, de entender que alguien siempre nos espera, compromiso de seguridad, de eficiencia y de comodidad. Uno de los puntos más importantes del Expo Foro es la delegación de nuevos autobuses, nuevos componentes y nuevos dispositivos. En el Expo Foro 2022, tendremos la oportunidad de conocer lo mejor y más languorista de las empresas fabricantes a nivel internacional. Contaremos con la presencia de autoridades y legisladores, autoridades generales y locales, también participarán especialistas en movilidad y en transporte. Podremos establecer diálogos y tener encuentros importantes para conocer las nuevas tendencias del transporte a nivel mundial y en México. Además, en el marco del Expo Foro 2022, celebraremos la Asamblea General Ordinaria de nuestra Cámara, una reunión que nos permitirá, en equipo y unidos, tomar importantes decisiones para fortalecer nuestra industria. También seremos anfitrones de la 34ª Asamblea General Ordinaria de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, donde festejaremos el 20º aniversario de su fundación y estaremos acompañados por destacados representantes de los más de 35 países miembros. Como Cámara Nacional de Transporte, Pasaje y Turismo, nacimos hace 33 años y estamos en una etapa de cambio intenso teniendo la vista puesta en el futuro con base a las acciones de hoy. El Expo Foro 2022 representa una serie de posibilidades de crecimiento, de recuperación, de convivencia, de negocio y de amistad. La reforma constitucional que consagra el derecho a la movilidad nos exige replantearnos nuestro papel en las ciudades, exige que nos entendamos de manera diferente, más amplia y con mayor responsabilidad. Anulada a la reciente aprobada, hace apenas unas horas, Ley General de Seguridad Vial, necesitamos repensarnos, ampliarnos, solidarizarnos con las nuevas formas de transporte sustentable. La movilidad debe, como la Constitución lo plantea, tener las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Encontremos la forma de convivir más y mejor con peatones, ciclistas y otros medios de transporte. Nuestro compromiso con los traslados seguros y cómodos ha sido lo sencillo. Veámonos y trabajemos juntos del 1 al 3 de junio en Expo Foro 2022. Recuerden que en Canapá movemos a México. Muchas gracias. Quiero invitarlos a nuestro Expo Foro 2022, la exposición más importante de México y toda América Latina, especializada en el transporte de pasaje y turismo. En esta edición, la Expo será la sede del transporte y la movilidad, una movilidad de la que somos parte y queremos volvernos en referencia, apostando por la tecnología y la animación. Expo Foro 2022 se llevará a cabo del 1 al 3 de junio en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México y participan los fabricantes más prestigiados de autobuses, equipo y refacciones para nuestra industria. Además, tendremos conferencias con temas específicos para el desarrollo de nuestro sector. Sé parte de esta gran experiencia. Asiste y convive con nosotros de esta gran fiesta del autotransporte de pasajeros en la cual celebramos más de un ciclo transportando a México. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos